Del sexto al octavo anillo no se va a permitir la venta ni comercialización de sillas para el público en general. Este es un carnaval de puertas abiertas al pueblo. Comerciantes dentro de lo que es el cambódromo no se va a permitir, no se va a permitir venderos ambulantes de ninguna naturaleza. Ellos tienen que solicitar su permiso de autorización de espacio público, ubicar a todos los comerciantes ordenadamente, de tal manera que haya una fluidez tanto vehicular como de personas durante el recorrido del corzo carnavalero. Está terminantemente prohibido las mangueras que años anteriores se veían colocadas en los domicilios con los grifos abiertos. Esos domicilios van a ser sujetos de sanción. También vamos a estar trabajando a partir de hoy día en lo que viene a ser referente al corzo. El día de mañana también vamos a estar replegados con todo el personal de la secretaría y los tres días de carnaval. Mañana se va a realizar y parte de hoy también todo lo que es el control de expendio de comidas, bebidas, fechas de vencimiento. Estarán todos los veterinarios salubristas, apoyo. Hay una dirección exclusivamente de defensa al consumo. El gobierno municipal, a través de la dirección del alumbrado público, ha realizado la instalación y mantenimiento de reflectores y luminarias a través de todo el trayecto del cambódromo. Estamos hablando desde el cuarto anillo hasta el octavo. Se ha hecho la instalación de 312 reflectores de luz blanca de mil y del tramo del sexto hacia el octavo anillo de 294 luminarias de luz blanca de 400. Adicional a eso, se ha hecho también el mantenimiento de los paneles que se encuentran por sectores del cuarto al octavo anillo. Esto también se lo ha hecho con las inspecciones junto con el personal de CRE para poder garantizar en el día del corzo el buen funcionamiento de toda la luminaria. Nosotros estamos colocando un aproximado de 40 personas entre técnicos en cada uno de los tramos, en cada uno de los paneles para garantizar el suministro de energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!